TORNEO BED PLAY TIMAYOR Seguidores de WinSports, hincha del fútbol profesional colombiano, ¿qué tal, qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, sábado de fútbol. Y nosotros avanzando con la fecha número 10 de la liga, la equidad será local frente al Boyacá, Chicó, en este escenario, en el Metropolitano de Techo, que siempre nos muestra una grama realmente excepcional para jugar el buen fútbol, para dos equipos que la tocan y que ustedes van a disfrutar a partir de ahora a través de WinSports. Nublado, 15 grados, vaya, vaya, bastante frío en la capital de la República, pero seguro el fútbol nos va a calentar el ambiente en esta tarde de sábado. Tiempo de saludar a Gonzalo Felice, que tendrá los análisis y los comentarios de este partido cuando observamos el instante en que arribó al escenario el equipo de casa. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Un saludo para usted y, por supuesto, para todos los televidentes de WinSports. Muy contento de estar en este compromiso que le dará inicio e inaugurará la fecha número 10, una equidad que viene de sacar 7 de los últimos 12 puntos, marcha quinto y tiene 15 unidades, mientras que Boyacá, Chicó, solamente ha ganado un partido de los últimos 5 y en realidad viene con 4 victorias, con 4 derrotas. Ha sido bastante difícil el inicio de la temporada para Boyacá, Chicó. Ha perdido 6 partidos de los 8 que disputó y en esos 6 partidos le ha tocado, que fueron derrotas, le tocó Cali, Nacional, América, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe. Y el partido que ganó fue contra Juniors. Y a una deuda, un partido que quedó pendiente contra Millonarios. Es decir, todos los candidatos y todos los grandes le vinieron de inicio a Boyacá, Chicó. Por parte de la equidad, viene de vencer ahí las doradas de visitante. Anteriormente había empatado con 11 Caldas. Anda muy bien el equipo de Alexis García. Aún no ha tenido caídas como local. Se hace fuerte siempre en la capital. Así que veremos un compromiso bastante interesante. Yo que de contrastes, pero obviamente con dos equipos que buscan la victoria, que van a salir a buscar el triunfo. Pues, sin más ambajes, sin más rodeos. Qué bueno escuchar al líder del equipo. Estamos hablando de Alexis García. Aquí está el técnico de la equidad y su rendimiento. Y más. Bueno, Alexis García, técnico de la equidad. Bueno, profe, repite usted la nómina de convocados. ¿Es importante seguir manteniendo una base de jugadores, teniendo en cuenta también que el calendario ha sido apretado y que en la parte física hay que regular un poco? Sí, hay que gestionar bien el nivel físico de los jugadores, mirar en qué estado están. Nuestra parte médica y física es gente muy capacitada, que preocupan mucho por la recuperación todos los días. Medimos mucho los tiempos y estamos muy tranquilos con la recuperación y eso nos permite elegir sin tanto estrés. Profe, ¿qué partido se imagina que va a haber esta tarde aquí en Techo? Bueno, un partido donde hay que trabajarlo. Boyacá no es cualquier equipo, hay que respetarlo, hay que saber que tiene mucha velocidad arriba con sus tres delanteros. Es un equipo atrevido, o sea, tenemos que jugarnos el partido como nos jugamos todos los partidos, como una final y con demasiado respeto por el rival. Finalmente, profe, la idea de Zabac lo hizo cambiar un poco en ese planteamiento inicial. ¿Ya se ha ido adoptando más en los jugadores esa nueva forma de plantear desde el inicio los compromisos? Sí, yo creo que uno tiene que, digamos, saber manejar su nómina. Zabac fue suplente aquí un tiempo y tuvimos que meter a Matías de media punta o de nueve falso teniendo a Zabac cuando se lesiona Peralta. Luego vino y Pablo evolucionó como queríamos, de acuerdo a un poco de trabajos que le habíamos hecho, no solamente desde el campo. Y ya entró Heraso y los dos hicieron un buen tándem. Ahora pues se fue Pablo en un momento donde era fundamental para nosotros y nos tocó reinventarnos. Y creo que el equipo ha ido asimilando muy bien la idea. Costó al principio, pero ahora vamos bien. Gracias, profe. Que estén muy bien, hombre. Chao. Bueno, y qué mejor que revisar de una vez la curva de rendimiento. ¿Cuál es el estado actual y lo que ha hecho el equipo de la equidad? Aquí lo compartimos con ustedes. Siempre dentro de los ocho. Es que este equidad realmente no ha tenido un momento negativo, no ha tenido un momento adverso en el 2021. Más allá de que perdió dos partidos, obviamente, situándose con 15 unidades actualmente en el quinto puesto, siempre estuvo metido dentro de los ocho. Un dato muy interesante. Obviamente a partir de la fecha cuatro fue que se fue dando ese salto, un pequeño retroceso. Sin embargo, va alcanzando algunos picos interesantes en el campeonato. Lo más importante es mantenerse en los ocho. Y eso la equidad lo está consiguiendo. Y un dato muy interesante para resaltar en este rendimiento del equipo asegurador, es que de los últimos cuatro partidos como local, ha sacado el arco en cero. Muy buen rendimiento de la equidad también, desde el factor defensivo, que también es una de las improntas de Alexis. Gonzalo, yendo un poco al cuadro hipotético, una victoria hoy lo dejaría en inmejorable posición. Claramente. Es que, a ver, uno se pone a pensar, navegando ya, situándonos en el ecuador de la liga, teniendo 18 puntos, estamos hablando de un puntaje casi ideal para pensar en un número mágico bastante cercano. Bueno, como se habla siempre de alcanzar los 29, 30, 31 unidades, bueno, la mitad del camino a equidad lo viene haciendo de gran manera. Le restaría la parte final del campeonato para asegurar su presencia entre los ocho mejores. Y una victoria, claramente, le daría 18 puntos. Y esa cercanía a la clasificación, atención con la equidad, que ya se metió, que siempre es un equipo fuerte, que siempre trae problemas a rivales pesados, a rivales importantes, siempre con el sello de Alexis García. ¿Por qué digo? Yo, hace un par de fechas, me tocó comentar un partido de equidad y lo apodé el matagigante. Porque le ganó a Nacional, a Junior y a Millonarios. Ah, pero un momentico. Ahora hablamos, ahora hablamos. No, 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 pero un momentico, ¿por qué? Oye, acá Chico no le ganó a Junior. Sí, señor. Ah, bueno, también pegó un grande. Claro, no es de todos, pero se le atravesó uno grande y claro, yo sé que el promedio es mejor de equidad. Pero es que perdió, hablamos del calendario difícil de Chico, perdió con Nacional, América, Medecín, Cali y Santa Fe en este campeonato. Ya. Llama la atención, es el número de partidos dirigidos de Alexis, ¿no? Sí, señor. 678. Muy bien, vamos a escuchar el técnico del Boyacá, Chico, que es hoy el visitante. Aquí está con ustedes, Mario García. Mario García, técnico del Boyacá, Chico. Bueno, profe, ¿qué hay que corregir de lo que pasó en el Campín unos días atrás? ¿Qué hay que corregir de lo que pasó en el Campín unos días atrás? ¿Qué hay que corregir de lo que pasó en el Campín unos días atrás? Mantener la atención, no, de entrada no podemos dar ventajas. El partido anterior regalamos un tiempo, ya después no nos alcanzó lo que hicimos para poder remontar ese partido, ni siquiera empatar. Pero bueno, los muchachos están muy bien, están motivados y sabemos que el día de hoy es una nueva historia y queremos venir a sacar los tres puntos, ¿no? Contra un muy buen rival. Profe, usted repitió la nómina en el Campín, la que le ganó al Junior. ¿Esa derrota genera algunas dudas en cuanto a ese equipo que se estaba empezando a consolidar? No, no, para nada. Confiamos en el grupo. Simplemente sí sabemos que venimos de una seguidilla de partidos bastante desgastantes. Entonces tenemos que ir rotando jugadores que van presentando ya el cansancio normal de los partidos, ¿no? Profe, finalmente, con el tema del descenso, ¿la paciencia es clave en este campeonato para ir punto por punto, partido por partido, en esta lucha por la permanencia? Sí, sí, hay que jugarnos a muerte cada partido y entregarnos al máximo, sabemos que se van acortando las fechas, que no podemos resignar ni un punto, pero bueno, la idea es salir a proponer y a buscar los resultados positivos. Gracias, profe, éxitos. Gracias a ustedes, hasta luego. Jugó en este equipo, pero si no lo pone en recuadro, escuchándolo simplemente uno cree que es mexicano. Es verdad. Es más colombiano que cualquiera, se le oye mucho más colombiano que mexicano a Mario García, que claro, buscan hacer buena temporada, pero no los acompañan los resultados. Es más, ¿por qué no nos invita y revisamos, Gonzalo, con usted la curva de rendimiento? Veamos el rendimiento de Boyacá Chicó, destacaba muy bien Ramiro aquel triunfo frente a Junior de Barranquilla, sin embargo, siempre se ha mantenido en puestos bastante relegados. Ha estado último durante cuatro fechas seguidas, esa victoria contra Junior le dio claramente el empujón para alcanzar el decimoséptimo puesto. Solamente Alianza Petrolera y Deportivo Pereira están por debajo de Boyacá Chicó y ese duelo con Deportivo Pereira que tendrá Chicó para sostener la categoría. Un dato revelador que mantiene la tendencia de Chicó en la liga como tal, es que ha perdido 15 de sus últimos 20 partidos. Un panorama muy dificultoso, de los últimos 15 puntos apenas sumó 3, esa victoria contra Junior. Es cierto, tuvo un calendario bastante difícil, con todos los grandes terminó jugando. Es que jugó en el inicio del campeonato, en el inicio de la temporada 2021, jugado con todos los grandes. Muy complicado, ha hecho buenas presentaciones, pero no ha podido ganar más allá de Junior. Y además, empató el Clásico contra Patriotas. No estamos descubriendo nada si decimos que es mejor, equipos relativamente menos complicados en el inicio de una temporada. Pero usted arranca con los más grandes del país, le tocó duro. Pero bueno, vamos a ver aquí también más datos en este previo del partido entre la equidad y Boyacá Chicó. Vamos a hacer otro análisis con uno de los faros del equipo, Mantilla, que ustedes están viendo ahí. Le ha ido muy bien a Daniel, se ha acomodado bien en el equipo y, por supuesto, es un hombre que está rindiendo dentro del mismo. Para mí, una de las grandes figuras que tiene equidad, claramente, en la cancha, y por lo que venía haciendo también en Patriotas, era el hombre más desequilibrante de un Patriotas que no había tenido buena campaña, llega a una equidad formado y se intromete en una idea de juego. Y a partir de ahí, jugando en banda, jugando en el centro, jugando por derecha, por izquierda, por los tres carriles, aquí por la izquierda, conduciendo y asistiendo. A un toque. También es muy importante Mantilla en la figura defensiva. A ver, se va diagramando de adelante hacia atrás el equipo y, obviamente, Daniel Mantilla también responde a patrones defensivos, pero rápidamente cambia el chip. Ahí lo vemos. En las populares transiciones, es muy buen intérprete de las transiciones. Así como puede armar la figura para defender, rápidamente ya se pone en posición atacante y en posición ofensiva. Recupera la pelota equidad, balón al espacio, ¿a quién? A Mantilla, porque él ya tiene el chip inmerso de lo que tiene que hacer. A mí me da la sensación de que ha sido, es uno de los, tal vez, cinco o seis mejores refuerzos del campeonato parcialmente. Lo de Mantilla en este inicio de campeonato es, sinceramente, extraordinario. Ha sido partícipe con dos asistencias. Es el futbolista más regateador del equipo, es el futbolista que más faltas ha recibido en la equidad y, a su vez, ya ha creado 16 ocasiones de gol. Mantilla con asistencias, ocasiones creadas. Todavía no se le ha dado la conquista, no se le ha dado su gol, pero fíjese la influencia en el juego ofensivo de su equipo y también responde a los patrones defensivos que demanda Alexis. Vamos a observar la presión alta de Boyacá, Chico, para estar hablando tanto del local como del visitante. Y aquí lo vamos a revisar con ustedes, amigos televidentes, en WinSport. Creo que este es el mejor trazo de Boyacá, Chico, en la temporada 2021, que en el 2020, con Bémer Aguilar, daba un paso hacia atrás, defendía mucho más cercano a su arquero. Ahora, ya con Mario García como timonel, fíjese cómo va ocupando espacios en campo ajeno y con persecuciones individuales y también taponamientos de zonas. Uno a uno, todas las parejitas se van formando, la presión alta coordinada, asfixiante, agobiante, lo que verdaderamente se llama pressing, ese término muy actual, pero que justamente tiene estos conceptos. La presión tiene que ser coordinada, colectiva, diseñada, diagramada, no es solamente un detalle individual, sino que cada futbolista ahí queda totalmente identificado. Tiene un patrón, tiene un mandamiento, o seguir a un jugador, o parar o tapar bloqueando un rival. Muy interesante ese diseño de la presión alta de Boyacá, Chico, que creo que es el mejor trazo que se ha dado en esta temporada por parte de Mario García. Con este comparativo entre la equidad local y Boyacá, Chico, visitante, nos vamos a una pausa, sí, y regresamos rapidito aquí en WinSport. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Seguimos, seguimos en este previo desde el Estadio Metropolitano de Techo, que es el escenario del partido entre la equidad y Boyacá, Chico, partido que tendremos a continuación aquí en WinSport. Una tarde muy opaca, muchas nubes, frío, llueve en algunos sectores de la capital de la República, aquí estamos en el occidente, de momento no ha llovido muy fuerte y esperemos que no vaya a llover para disfrutar de un buen partido. Dentro de todo este recorrido que hacemos, al lado de nuestros seguidores de WinSport, los vamos a invitar a ver también lo que ha sido el historial de los torneos cortos para los dos equipos, tanto para el equipo de la equidad como para Boyacá, Chico. No, porque todos sabemos que con los cambios también se producen cifras, el historial por ejemplo en torneos cortos, partidos jugados 33, victorias de equidad 15, Boyacá, Chico 8, partidos empatados 10, goles aseguradores 47, goles ajedrezados 34, lo que nos muestra un equipo local con mejores resultados frente a Boyacá, Chico. Dos equipos que se han establecido y que están ganando nombre y que siguen ganando nombre desde el siglo XXI en el fútbol colombiano, dos equipos relativamente jóvenes, dos equipos que se han hecho fuerte en el ascenso, dos equipos que han conseguido títulos, bueno en el caso de Boyacá, Chico, ganando una estrella, equidad creo que ganó una copa o si no estoy mal, ganó una copa. Y disputó final, pero no ha logrado el título, algo que le pasó a Boyacá, Chico, frente a un grande de la América de Cali. Estábamos viendo anteriormente y ahora lo tenemos al fondo, Walmer Pacheco, qué rendidor es el jugador, ¿no? No, y un hombre ya que está en la lupa de Reinaldo Rueda. ¿Ah, sí? Claro que ha sido convolcado al microciclo y es uno de los mejores laterales derechos sostenido en el tiempo, no solamente de este año o del año pasado, sino que ya viene en dos, tres temporadas, en un rendimiento muy alto, Walmer Pacheco, el ex jugador de uniautónoma. Finalmente, ¿equidad sí ganó esa copa? Sí, seguro. Ahora, ahora nos van a responder. Creo que sigan una copa. Ya voy porque vamos a devolver la historia. Vamos a hacer un retro, vintage, ¿cómo lo quiere llamar? En fin. Vamos a recordar lo que han sido partidos anteriores, específicamente un T1, entre la equidad y Boyacá, Chico. Y entonces nos vamos a la historia de lo que ha sido el desarrollo de estos dos equipos, Gonzalo. Muy bien, veamos la última victoria de Boyacá, Chico, frente a la equidad. Hay que remontarse al año 2016 para ver una victoria de Boyacá, Chico, aquí, en el Estadio Metropolitano de Techo, frente a la equidad. El primer tanto del partido le iba a marcar Riascos, Misael Riascos, un muchacho que después anduvo por América de Cali, no le fue bien. Y ahí lo vemos a Mahecha, un Mahecha que ahora hace parte de la equidad y que en este partido casualmente fue expulsado. El arquero de equidad era el uruguayo Leandro Gelpi y muy buena la definición de Riascos, que para esta altura, número 7 en la espalda, era el hombre más desequilibrante, el hombre más amenazante de Boyacá, Chico. Luego de eso emigró al fútbol asiático y después tuvo ese paso por América de Cali. El segundo tanto del partido, antes de que finalice la mitad de la primera etapa, fue de Mateo Palacios. Nombre que marcaba allí ante la salida de Gelpi, no podía hacer nada, defensor central Mancilla. Luego de equidad iba a recortar después del centro de Torralbo, que hoy va a ser titular nuevamente. ¡Qué cabezazo! Es muy bueno el gol de Peralta. Peralta que está, todavía es parte de la equidad, que está lesionado, muy bueno el cabezazo. Jugaban con color rosa los integrantes de Boyacá, Chico. Si usted lo ve en Italia es normal, pero por aquí por los lados de América, o sea por Suramérica más exactamente, por Colombia no era muy normal, pero ya está usando ese color. Boyacá, Arturo Boyacá era el entrenador de equidad y Nelson Olveira de Boyacá, Chico. Ambos importantes en Santa Fe en su momento. Por supuesto. Y Boyacá, Chico, allí ganando entonces ese partido, el último fue en el 2006. Ahora, seis de los últimos siete partidos los ganó Equidad. Por eso este hecho que recordamos por parte de los ajedrezados. Muy bien. Vamos a entrar ya con el partido del día de hoy, después de este rico previo con estadísticas, con perfiles y también con el recuerdo de ese partido, para darle la bienvenida a Valentina Rencón. Ya está en la parte baja. Uy, qué frío en el Metropolitano, pero ella nos trae noticias, informaciones. Valentina, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenida a la información de Winesports. Hola compañeros, saludo especial para ustedes y por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en el partido entre Equidad, Seguros y Boyacá, Chico. Antes de iniciar con las novedades que presentan estos dos equipos, recalcar el título de la Copa que ganó el conjunto asegurador en 2008. También supieron salir campeones del torneo de ascenso y acumulan tres subcampeonatos de liga, 2007-2, 2010-1 y 2011-1. Así las cosas, entonces rápidamente hablamos de las novedades. El conjunto de Alexis García presenta solamente una. Regresa Kevin Salazar a la nómina titular en reemplazo de Juan Alejandro Maecha y por parte del equipo de Mario García, los hombres a regresar son Johan Arenas y Wilson Mena en reemplazo de Kevin Londoño y Brian Moreno respectivamente, compañeros. Muy bien, estas son las novedades que traen los equipos para el día de hoy, la tarde hoy específicamente en el Estadio Metropolitano de Techo. Un equidad que, por supuesto, con 15 puntos y la posibilidad de hacer 18, vaya, vaya, que ilusiona para los locales una victoria en la capital de la República. Vamos a revisar un poco lo que ha sido la labor de los porteros, Cristian Bonilla y también Pablo Mina. Vamos a hacer un paralelo entre los dos. Aquí están, al lado izquierdo, el portero de equidad, al lado derecha, el portero de Boyacachigo. Un Cristian Bonilla que después de su paso por millonarios, que tal vez no fue el deseado por él, está siendo muy importante reemplazando a Novoa, nada más y nada menos en equidad. Nueve partidos jugados para Bonilla, ha disputado 810 minutos, le han marcado apenas seis goles, ha atajado 30 pelotas, un 82% de éxito en esas atajadas, bajo 35 remates recibidos. Por parte de Pablo, mira que ha tenido actuaciones impresionantes en esta temporada, Recuerdo contra Nacional, contra Santa Fe, perdón, contra América. Grandes partidos, grandes actuaciones de Mina. Veterano a portero, ocho partidos jugados, 720 minutos disputados. Ambos han atajado todos los partidos. 12 goles le han marcado a Mina, 27 atajadas. Ha tenido el ex arquero deportivo Cali, con un 69% de éxito de ellas. 39 disparos ha recibido. Buenos arqueros, con trayectorias muy respetadas también. Bonilla, por ejemplo, hombre de selección Colombia Sub-20. Pablo Mina, también atajón deportivo Cali, buenas campañas en Cortuluá. Dos buenos porteros del fútbol colombiano. Que dependen mucho de sus defensas. También. Entonces, allí también se puede reflejar una diferencia a la hora de la evaluación. Bien, está ingresando ya el equipo de Boyacá, chico, también de la equidad. Ahí está precisamente Pablo Mina, al que estábamos hablando anteriormente. Y este es Cristian Bonilla. Los dos porteros que estarán defendiendo los intereses, tanto del equipo local como del visitante. No mantienen el rosa de aquellas épocas, sino ahora el blanco. Digo, el Boyacá, chico, solo el arquero. El arquero sí tiene el rosa. Pero lo que nunca desaparece es el ajedrezado. Esos cuadritos negros y blancos. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Por favor. Gonzalo, una bandera, así con cuadros negros y blancos, se colocaban en las motas, en las metas para recibir los ciclistas. Cuando salían, cuando llegaban, pero también cuando salían. Esa era la que identificaba. Y en Colombia, usted sabe, el tema del ciclismo, bandera de cuadro sinónimo de ciclismo. Gracias. 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 Camacho, Mahecha, Stalin Mota, Hansel Zapata y Omar Duarte, el equipo de Alexis García, que vuelve a remarcarlo. Hoy, con el ingreso de Kevin Salazar, declara de una vez intenciones. Seguro que sí. Declara de una vez intenciones. Y vuelve a salir Mahecha, lo digo porque está jugando, está saliendo, está retornando, se está yendo. Es uno de los que más rota. Lo mismo que Stalin Mota en el equipo de la equidad, pero no dejan de ser figuras y jugadores importantes. Grupo arbitral integrado por, estará Mario Herrera del Meta, uno de los buenos árbitros del fútbol colombiano. Recordemos que también allí estará el VAR presente. Sus asistentes serán John Gallego de Caldas, Fabián Orozco de Arauca y el emergente Wander Mosquera. Todo está dispuesto también en el cubículo del VAR. Que es totalmente aislado, hermético y nos vamos con la fórmula del equipo del Boyacá, chico. Aquí están los jugadores. Pablo Mina, Quiré, la portería. Jonathan Muñoz con el 2. Elkin, Mosquera con el 3. Henry Plazas con el número 4, 20 para Juan González. Sebastián Tamara, el 8, 19. Frank Lozano. Johan Arenas con el número 17, 7 para Gamer Balanta. Wilson Mena, el número 22. Y finalmente, Eduard Vanguero con el número 14. Formación del equipo ajedrezado. Un 4-3-3 el que dispone Mario García, que está veniendo sosteniendo de los últimos partidos. Y que obviamente es muy ágil a partir de la presión. Los centrodelanteros, habitualmente en este caso Mena, van a ir a tapar al volante central del rival. Los extremos habitualmente se van con los laterales o con los defensores centrales. Todo está diseñado también, este sistema y este dibujito, el número 4-3-3, para ir a presionar adelante. Los suplentes, Caicedo, Tapia, Boris Palacios, Brian Moreno, Londoño, Forero y Jacobo Pimentel. Haz parte de la alianza goleadora y disfruta de la mejor plataforma de apuestas. Diviértete, apuesta y gana ya. Autoriza Gol Juegos. Señoras y señores, ¿todo listo mi estimado Gonzalo de Feliche? Se abre la fecha 10 del fútbol profesional colombiano de la Liga Bet Plady Mayor. En el estadio Metropolitano de Techo, Mario Herrera de Meta. Está terminando de definir los últimos detalles. Estamos a un minutito del horario puntual, ya lo sabe. Mario Herrera va a iniciar y va a hacer rodar la pelota a Boyacá Chico, que ha ganado el sorteo, o al menos ha escogido el saque. Pitazo inicial y aquí, en la capital... Pitazo inicial y aquí, en el estadio Metropolitano de Techo, Mario Herrera de Meta. Pitazo inicial y aquí, en la recordización del horarioides. Pitazo inicial y aquí, en el estadio Metropolitano de Techo. Pitazo inicial y aquí, en la fundación del momentoショ